Durante el añejamiento, para el Zacapa 23, utilizo diferentes tipos de barricas y cuatro diferentes tipos de barricas. La primera utilizo las barricas de roble blanco americano, que antes añejaron whisky americano. En la segunda etapa son barricas de roble blanco americano que les hacemos un quemado en la parte interna muy profundo, muy fuerte, para que en la madera nos aportemos aromas a vainilla, toffee, las frutas secas. Y luego en la tercera etapa, barricas que antes añejaron vinos de Jerez, específicamente oloroso. En la cuarta etapa, para Zacapa 23, utilizo las barricas que antes añejaron vinos Pedro Jiménez. En el caso del Zacapa XO, después de la barrica de Pedro Jiménez, hacemos una mezcla y ponemos el ron en barricas de roble francés que antes añejaron coñac. El ron Zacapa tiene una característica y es desde el destilado, ya nosotros lo que buscamos es esa complejidad de aromas y sabores. Es un ron que tiene un color muy profundo, eso es por el paso por las diferentes barricas y por el tiempo de añejamiento. Pues sí, buscamos también la brillantez. Hacemos una filtración al final, antes de embotellar, para lograr que el ron tenga mucho más brillo. Porque yo siento que al ser rones complejos en cuanto a aromas y sabores, te permitan que tú los puedas descubrir, que los puedas disfrutar por muchísimo más tiempo y no te aburran. Que te permitan, como yo digo, que los descubras. Yo siempre digo que a mí me encanta cuando el consumidor descubre el verdadero espíritu de ron Zacapa. Son rones que también en copas, por su misma complejidad, evolucionan. Y dependiendo del tiempo que está en la copa, va evolucionando y te va aportando diferentes aromas y sabores. Lo descubrimos porque teníamos bodegas en diferentes zonas, en zonas cálidas y en zonas mucho más altas y más frías. Entonces, cuando hicimos la comparación entre un tipo de ron y otro tipo de ron, pues nos dimos cuenta de que los rones que se añejaban en las alturas, evolucionaban en una mejor forma. Lograbas tener un mejor equilibrio, tener rones muchísimo más elegantes, cuando hacías el añejamiento en lugares más fríos y en lugares más altos. Bueno, yo creo que en el mundo del ron hay diferentes escuelas. Están, por ejemplo, los rones que tienen la tradición francesa, que la materia prima que utilizan es el jugo de la caña, ¿verdad? Luego están los otros rones que tienen más como la influencia inglesa, que mucho de la materia prima es la melaza y que al final también son rones más fuertes, más potentes. Luego están rones que tienen como más la escuela española, que tienen más la influencia de España. Y aún dentro de esto hay diferencias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros hacemos efectivamente el ron del jugo de la caña concentrado y hay otros rones que la materia prima, la mayoría de rones, que es melaza. Entonces, de la materia prima, vas marcando la diferencia en cuanto al perfil de aromas y sabores, ¿verdad? Entonces, para mí, los rones que se destilan a partir de jugo de caña son rones donde sale con mucha más fuerza las notas vegetales de la caña. Los rones que se usa como materia prima, la melaza, son rones más secos y como más potentes. Los rones donde utilizamos la miel virgen, que es como, como te diría yo, es como un intermedio. Tenemos más presencia en las notas como dulzona, los caramelos y todo por el mismo proceso de caramelización que ocurre durante la concentración del jugo, del jugo de la caña. Entonces, sí te va marcando, la materia prima te marca muchísimo el estilo de tu ron. Y lo terminas de marcar más en la etapa del añejamiento. Yo creo que cuando me toma en la vida uno tiene que buscar el equilibrio. Y no necesariamente porque un ron tenga más tiempo de añejamiento es que va a ser como que el mejor ron, ¿verdad? Porque va a depender muchísimo del proceso que hayas utilizado también en el añejamiento y dónde ha almacenado ese ron los últimos años de su vida. Porque al final en mi experiencia también cuando las bebidas tienen, o los rones tienen muchísimos años de añejamiento y los dejas ahí, se comienzan como a morir un poco, ¿verdad? Entonces por eso es que a mí me gusta ir haciendo las mezclas porque al poner un poco de esos rones jóvenes es como que le estoy inyectando alegría al ron. Le estoy inyectando esa chispa, ¿verdad? Entonces sí, sí es importante el poder tener el equilibrio entre los rones viejos con los rones más jóvenes para tener ese balance. Es la alegría.